y y y y y y y está pisando bien en el casco pero la molestia la tiene arriba en el corbejón esa verga es algo que a la hora del té si, la verga, la gasolina, claro, evidentemente cuando los carajos te van, o sea si es posible para que los coños vengan y te digan, verga hermano tal, la verga, claro una cosa es que ellos te van a decir ve, yo tal yo pero evidentemente uno no es huevón con el mismo problema van a venir también los carajos estos a la verga, o sea es una cuestión de análisis yo considero que tenemos que poner las pilas para poder atacar en ese momento preciso cuando los carajos, ¿me entendéis? vengan con que no no, que tal, que cual entonces, es en ese instante cuando porque obviamente es muy fácil decirlo pero pero no, que tal, que tal no, que tal no, que tal no, que tal pero no, que tal